Bueno, pues muy buenas. Estamos aquí con una invitada especial, una invitada especial que realmente es una alumna, una de nuestras alumnas que acaba de terminar uno de nuestros cursos de especialista 3D. El curso de Dynamo Leica Pro Reloaded y ella es Cristina González Muñoz. Bueno, Cristina, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y sobre todo, bueno, tanto la parte de trabajo como en el tiempo libre. Claro, queremos saber un poquito más de ti. Buenas, José Luis Beno, me presento, me llamo Cristina González, tengo 31 años y soy arquitecta. En cuanto terminé la carrera empecé a trabajar en un estudio de arquitectura en el que estuve cuatro años y ahora estoy trabajando en Eptisa, es una ingeniería y llevo dos años y medio. Para que me conozcáis también un poco más personalmente, juego a baloncesto desde pequeñita, me encantan los deportes en general y me gusta también mucho viajar. Vamos, que tenemos una deportista que disfruta de su tiempo libre, eso es importante. Bueno, pues ahora que sabemos un poco más de ti, cuéntanos qué experiencia has tenido en el manejo de las metodologías BIM, ya sea en años anteriores o incluso si las estás utilizando ahora, entiendo que sí, porque de hecho has hecho el curso de Dynamo Laika Pro. Sí, ahora sí. Y realmente a utilizar programas de 3D, de modelado 3D, empecé en la universidad, especialmente con Revit, un poco de reino también, pero las metodologías BIM como tal empecé a utilizarlas cuando empecé a trabajar. Y ahora actualmente en tu estudio, en tu ingeniería donde estás trabajando, sí que utilizáis metodologías BIM para todo el tema de trabajo. Sí, tenemos ahora especialmente un proyecto en el que estamos utilizándolo, el cliente tiene un manual BIM, tenemos un BEP, lo tenemos ahí para realizar el proyecto, vamos. Vamos, que sí que estáis por lo menos aplicando lo que viene siendo lo básico de las metodologías, sobre todo la parte de BIM, que eso es importantísimo y yo creo que cualquier especialista en metodologías BIM, yo creo que es lo fundamental. Has estado en Dynamo Laika Pro, Dynamo Laika Pro Reloaded y sobre todo en nuestro plan Premium Acelera. ¿Qué es el Grupo Acelera Plus? El Grupo Acelera son grupos de trabajo donde resolvemos tus dudas en directo y aceleramos el ritmo de aprendizaje con Dynamo. Clases en directo durante 6 semanas para ayudarte a avanzar con la formación. ¿Qué ventajas competitivas crees que puedes aportar como usuario especializado en Dynamo ahora que ya das toda una prop, una crack de Dynamo? De hecho, tengo que decir que es su ejercicio final, el reto que le propusimos fue uno de los que mejor solución propuso. Pues ventajas competitivas que pueda acortar sabiendo Dynamo, bueno, al fin y al cabo Dynamo es una herramienta para automatizar procesos repetitivos, por lo que al fin y al cabo te hace ahorrar mucho tiempo y también evitar posibles errores, por lo que para mí la ventaja principal es que te hace ser mucho más eficiente. Como creo que como todos los que hemos aprendido con Dynamo, al final la eficiencia y sobre todo esa automatización es lo que te hace en este caso buscar el punto clave de este programa. ¿Viste realmente eficiente el acceder al Plan Premium para adquirir estos conocimientos? Es decir, ir más rápido a la hora de adquirir los conocimientos de Dynamo? Sí, la verdad es que me pareció un gran acierto apuntarme al grupo Acelera, me pareció súper útil porque además me ha ayudado a dar ese último arreón al curso, porque yo ya había empezado anteriormente pero con el grupo Acelera pues ya lo terminé y además me pareció clave que nos mandaseis los retos semanalmente, de manera que cada uno tenía que trabajar por su cuenta y al fin y al cabo te enfrentas tú solo y a mí al menos si lo conseguía, me producía mucha satisfacción. De hecho tengo que decir que es que por lo que me comentaste es un día te convertiste sadicta a los retos. Sí, a los retos. Era como que si lo ponen hay que, tiene que tener una solución aquí, así que de alguna manera hay que sacarlo. Vamos, que si te ponen ahí crucigramas o sudokus y esto eres la primera que tienes que solucionar el sudoku. Sí, y hasta que no lo termino no me queda gusto. Bueno, eso está genial, vale. Bueno, has estado colaborando por lo que me contaste en proyectos y sobre todo utilizando Dynamo para automatizar ciertos procesos. ¿Podrías en este caso enseñarnos alguna cosilla o incluso proyectos en los cuales estuvierais trabajando con metodología BIM? Hay cosas que digas, oye, pues esto me parece interesante y si en alguno de ellos has utilizado lo que es la parte de Dynamo, el procesado con Dynamo, pues genial de los geniales. Bueno, os cuento primero que actualmente estoy en un proyecto en el que las exigencias del BEP está realizar una serie de parámetros compartidos con valores, con códigos. Entonces, al fin y al cabo me parecía súper importante tener un poco relacionado el Revit con unas tablas Excel. Bueno, lo bueno, otra de las cosas buenas de Dynamo es que al fin y al cabo tú haces un script a un proyecto y luego lo bueno que tienes es que te lo puedes utilizar para los proyectos que vas a futuro. Y yo, por ejemplo, os voy a enseñar los scripts en un proyecto que trae Revit como ejemplo. Lo primero que quiero hacer es meter los parámetros compartidos, os enseño una lista de parámetros compartidos, los quiero meter en Revit. Aquí tenemos diferentes hojas, class, int y ocn y bueno, yo los quiero meter en un grupo, bueno, ya indico el tipo que quiero usar de texto, en qué grupo del parámetro lo quiero meter y luego las categorías las voy a meter en todos los elementos modelados. Vale, bien, entonces yo aquí pasaría a una vista, bueno, pasaría a una vista 3D, creamos una nueva, por ejemplo, parámetros compartidos y vemos que está vacía. Entonces ahora voy a abrir el Dynamo de añadir parámetros. Empiezo un poco por el final para ver el nodo principal y es el de crear parámetros compartidos que nos piden el nombre, grupo, tipo, grupo, instance y category list. Entonces yo vengo aquí a seleccionar el Excel que es el que os acabo de enseñar ahora. Importamos el Excel señalando todas las hojas. Organizamos un poco las listas de manera que luego me salgan ordenados para meter en el nodo final. Estos serían los elementos en la vista activa que realmente son todos porque estamos en el 3D, pero le quitamos algunos, por ejemplo, los links, líneas o en este caso, sí, pero realmente podemos quitar muchos más. O sea, es todo lo que nos interese. Esto, que de hecho es una de las cosas que me ayudasteis, es para, en el caso en el que queramos añadir más grupos, más categorías de elementos y para que no se nos repitan en los elementos que ya habíamos asignado parámetros. Vale, entonces le damos un clic, entonces ahora entramos en los parámetros compartidos y ya tenemos aquí todos los parámetros metidos por grupos. De las tres hojas. Vale, ahora lo que queremos hacer es todos estos elementos con sus parámetros exportarlos a un Excel. Entonces, yo primero lo que voy a hacer es, por coger un ejemplo, voy a coger todos los pilotes y en los comentarios voy a poner pilotes para luego tenerlos un poco localizados en el Excel. Y ahora abrimos exportar parámetros. Vale, ya tengo esta tabla Excel porque en el manual web de nuestro proyecto tenemos una serie de códigos con sus, digamos, parámetros, con sus valores. Entonces, si por ejemplo es un encepado, pues tenemos que poner este código. Claro, si lo tuviésemos que hacer a mano, luego para verificarlo sería imposible porque el código no es nada intuitivo para saber que es un encepado. Entonces, bueno, yo lo que me he hecho ha sido una formulación en Excel, de manera que si yo pongo un valor, por ejemplo, ese valor de encepado, aquí me salga directamente el código. De manera que yo, cuando ya sea aquí en Excel o en el Revit, meta los valores de descripción, porque esto es descripción y esto es de código. Ya automáticamente me metan los códigos, que digamos que son los valores que más difícil vas a poder meter o incluso revisar. Es una buena manera de acelerar en este caso un proceso como de etiquetado, de elementos constructivos. Eso es. Yo voy a coger este Excel de base, lista de elementos, barra baja cero cero, y aquí, bueno, aquí empiezo otra vez por el final, que es exportar los valores de los parámetros a Excel. Se pide una ruta, que en este caso voy a coger lista de elementos cero cero. Aquí lo que hago es selecciono otra vez el Excel de los parámetros compartidos para yo saber qué parámetros coger de los elementos, porque los elementos puede tener muchos otros que realmente no me interesan. Luego organizo las listas y en esos parámetros quito los de clasificación que están formulados, para que no me los rellene, porque realmente yo, ahí son celdas que están formuladas y no quiero que me las sobrescriba. Luego elegimos el grupo de parámetros, en este caso vamos a hacer class. Bueno, esto todo son organizar listas. Son los procesos intermedios al final, que siempre tenemos todos, que acaban exportando los datos y manejando esas listas, adaptándolas a las necesidades nuestras. Y aquí, Cristina, es cuando llegará esa mafia de exportar, ¿no? Eso es. Entonces, aquí me aparecen todos los elementos. Yo, bueno, les he metido también esto de family name, que realmente no solo existían, pero al fin y al cabo es una manera de saber qué elemento es más fácilmente y el IDE para que luego lo podamos llegar incluso a buscar. Y aquí vemos que en los pilotes nos ha aparecido el parámetro con el que lo hemos indicado en Revit. Y ahora lo que haríamos es venir, por ejemplo, aquí a componente, buscar el que sea el pilote in situ, que sería este, copiamos, vamos aquí a class y en componente le damos. Y aquí me aparece directamente el código. Qué bueno. Entonces, bueno, como no os quiero meter la chapa e ir uno por uno, al final lo he preparado. Lo tienes ya todo hecho, sí. Bueno, lo único sería a lo mejor ordenar esa lista por el nombre ese de pilote y hacer un copiado masivo, que es al fin y al cabo lo que se viene haciendo, entiendo. Sí, sí, bueno, luego al final es lo que, eso es, tú puedes ordenar esto por comentarios o incluso si tú le pones un nombre de la familia concreto, luego es ordenarlo por la familia y vas metiendo a todos lo mismo, claro. Y encima en nuestro caso, claro, estamos haciendo unas build, realmente estamos en obra, entonces digamos como que estamos empezando de cero y vamos haciéndolo a medida que vamos haciendo. Entonces es mucho más fácil que coger un proyecto ya hecho e ir metiendo todos los parámetros. Entonces, bueno, os voy a enseñar el listado de elementos que he preparado un poco más. Un poco más es, vamos a poner esto. Es en la parte, sí. Pero bueno, para que veáis que poniendo las palabras clave que están aquí, que las se pueden encontrar aquí, pues ya el Excel los codifica. Y todos estos parámetros, luego, ahora lo que quiero es importarlos a Revit. Entonces, ahora voy a coger el Excel lista de elementos 01. Aquí cogería lista de elementos 01. Solamente quiero class ahora mismo y seleccionamos, es importante, los elementos por su ID para que los reconozca. Y luego aquí lo que hago es introducir el parámetro unique ID, que es otro de los parámetros que nos lo pide, pero en vez de nosotros rellenarlos en el Excel o en Revit directamente, al ser un parámetro que ya lo trae, pues digamos que lo metemos directamente de Revit a Revit. Y ahora, bueno, aquí vemos que los elementos no tienen nada, incluso los pilotes. Que sería el elemento que hemos estado trabajando. Sí. Bueno, ahí tiene seleccionado el pilote y ahora cuando le dé a run a esto, pues se verá. Bueno, va a cargar la hoja de Excel, claro. Sí, vale. Este es un error de que hay un grupo, pero bueno. Todos los parámetros de clasificación que son los que hemos ido rellenando, incluso el unique ID, que lo hemos sacado directamente del elemento de Revit. Y vamos viendo que cada uno tiene un subido. Su valor correspondiente. La verdad... Y luego incluso estos que ya no estaban nada rellenados, pero bueno, había puesto una barra baja para que se viese que se habían rellenado de alguna manera en Excel y el unique ID de Revit a Revit. Bueno, como habéis visto en este caso, en el proyecto de Cristina, la automatización. Entiendo yo, Cristina, que te ayuda mucho, sobre todo para agilizar y mejorar tiempos a la hora de rellenar campos. Creo que es al fin y al cabo la ventaja que tiene. Sí, sobre todo eso, para al final poder revisar de alguna manera y saber que realmente están todos los códigos relacionados. Porque si no, en el momento en el que ves un código, a no ser que te los aprendas todos, es imposible saber que ese código está bien y que corresponde realmente a la descripción. Y además, la ventaja será que si en algún momento existe alguna modificación en lo que es el modelo y demás, es con un simple clic, al fin y al cabo, o cualquier cambio, te lo automatiza de tal forma que incluso te aseguras de que no tienes problemas a la hora de decir, oye, me he dejado esta casilla, esta no la he metido y demás, sobre todo en proyectos enormes, en proyectos grandes. Y esto, el Dynamo este que has hecho, lo estuviste haciendo mientras cursabas Dynamo, la Eka Pro, entiendo. Sí, eso es. Realmente fue, pues, al poco de empezar el grupo Acelera. O sea, que ya de por sí, sin necesidad de acabar el curso, ya automatizabas ciertos procesos de tu día a día, ¿no? De tu trabajo. Lo bueno del curso, al final, también es que igual no te da una solución concreta. O sea, esto que he hecho yo no es una solución que te da directamente el curso, pero al final te da todos los recursos posibles para que tú seas independiente y puedas hacer tus scripts para tus proyectos. Al final es eso. Un poco también Dynamo, la Eka Pro está planteado para que no sea una solución a todos los problemas. Es más bien intentar pensar, saber cómo funcionar, interrelacionarte con el programa y trabajar con ese 20-80 que siempre planteamos, que es con unos pocos nodos, conseguir un 80% de los resultados que quieres obtener y al final así ir mucho más rápido y tener esa línea de aprendizaje que es bastante rápida. Y de cara a futuro, ¿ves factible el utilizar esta automatización? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo ahora cada vez que abro Reddit pienso en automatizar. Vamos, te... Intento automatizar lo máximo posible, vamos. Sí, sí. Eso está genial. ¿Qué grandes cambios de concepción has notado al empezar a automatizar con Dynamo? Es decir, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Ves ese cambio drástico que la gente también tiene cierto miedo a la hora de decir ¡Buah! Esto de automatizar o programar parece que es de otro mundo o de otro tipo de profesional, ¿no? Sí, a ver, a mí me da un poco miedo porque yo no había programado nunca y no sabía nada de programación, pero al fin y al cabo Dynamo, al ser una programación visual, es mucho más intuitivo. Y la programación todavía no me he metido, he visto un poco con lo de Python, Script y tal, pero Dynamo a mí me parece mucho más sencillo al ser visual. Amigable a la hora de estar trabajando y haciendo ciertas automatizaciones. Eso está muy bien. ¿Para ti qué es lo peor y lo mejor de trabajar con Bing y esas automatizaciones? Te quiero decir, ¿encuentras ventajas y desventajas cuando has estado haciendo este tipo de automatización, como es el proyecto que nos has enseñado? Lo peor, como tal lo peor, yo no veo nada malo en automatizar, la verdad. Como mucho, pues que intentes hacer algo y que no te salga, que no te salga y te opere que tienes que automatizar. Pero si no, para mí yo creo que eso todo son ventajas. Bueno, yo creo que ya podéis ver que Cristina en este caso ha hecho una automatización de algo que se le exigía dentro de un proyecto real, es decir, que tendríais marcas incluso unos plazos de tiempo a la hora de ejecutar este proyecto. Tendréis todavía tiempo por delante, pero claro, tú te has animado y te has arriesgado a hacer ese tipo de automatizaciones sabiendo también en parte que te podría ahorrar tiempo en un futuro, con lo cual eso está genial. Imagínate ahora que has terminado, pues creo que miedo ni desventajas puedes encontrar. Sí que nos pasa a todos que a lo mejor te puedes atascar en algún momento. Es también encontrar un poco ese equilibrio entre decir, me renta el perder, no perder, sino invertir tiempo en lo que es la automatización, ver si realmente ese tiempo compensa lo que en un futuro me pueda automatizar y ahorrar ese tiempo a la hora de hacer ese clic y que el proyecto corra con esos datos. Sí, sí, yo ahora pienso en todas las horas que me podría haber ahorrado utilizando Reddit con Dynamite. Pues genial. Ahora mismo estás trabajando en la ingeniería, nos has dicho. ¿Qué es lo que podrías o estás aportando a ella o quizás en una futura empresa, en una ingeniería, en un estudio de arquitectura, después de haber pasado por The Lab y sobre todo tu experiencia ya que has automatizado estos, un proceso en Revit? Pues a ver, yo creo que la clave es la eficiencia. Al final es ahorrar tiempo y evitar errores. Y también que ahora puedo dar soluciones más fácilmente a las exigencias de un cliente, ya sea de un web, como hemos visto, un manual. Y te piden, por ejemplo, una codificación concreta, pues puedes realizarla más fácilmente o con los parámetros que hemos visto. Vamos, al fin y al cabo, la clave yo creo que es eficiencia y dar soluciones más fácilmente a un proyecto o a un cliente. Pues aquí tenéis a una mega crack del Dynamo. La verdad es que yo me sorprendí mucho con las soluciones que nos plantearon, como he dicho al principio. Y bueno, muchas gracias Cristina por compartir tu opinión, tus experiencias y sobre todo tu sabiduría con el Dynamo y cómo lo has aplicado. Convertiros en una Cristina, ganad tiempo eficiencia, como dice ella, y sobre todo para que disfrutéis el día a día y el tiempo libre que tengáis con vuestra familia, con vuestros amigos y haciendo deporte, que en ese caso a mí también me encanta y es sobre todo para lo que lo utilizo. Nos vemos en otra entrevista y muchísimas gracias de nuevo Cristina. Gracias José Luis, a vosotros, un saludo.